Como siempre he explicado en estos años, desde que arrancó la última gestión del Intendente, desde la Secretaría nosotros marcamos cuatro ejes fundamentales, que eran la recuperación de los espacios públicos, la generación de nuevos espacios públicos, la parte de urbanizaciones y asfalto, por eso nos equipamos, el alumbrado nuevo en lugares que no existían y la reconversión del alumbrado existente a LED, y sobre eso hemos estado trabajando. La última obra que estamos ya casi a finales es la recuperación de un espacio del ferrocarril en Palmira, que era un espacio muerto, viejo, lleno de yuyos, animales, en la entrada de la ciudad, en el carril San Pedro y Ruta 50. Se hizo un convenio con el ferrocarril, con el cual ellos nos cedieron todos esos terrenos, sin costo, con las contraprestaciones que nosotros les ofrecimos, que en general eran cerrar el predio del ferrocarril con el que iba a ser el espacio público. Así que eso lo empezamos a generar por allá a principios del 2017, cuando se dio todo el tema de documentación, arrancamos con el proyecto, y bueno, estamos generando para la sociedad, no solamente de Palmira, sino de todo San Martín, un nuevo espacio público, donde se incluye no solamente ese espacio en especial, sino que estamos trabajando en todo lo que es la zona norte de la ciudad, donde cierra con el ferrocarril, donde se está haciendo una pared que ellos nos cedieron también en todo lo que es la calle Primero de Mar, Somitres, Fuseo, 10 metros, entonces nosotros hemos venido haciendo pared, bicicenda, alumbrado nuevo, urbanizaciones y asfalto de toda esa zona, y la idea es conectar ese parque con sendas peatonales y bicicendas, con el parque La Palmira, y en futuro conectar esos dos parques con el parque Agnesi y el predio donde queremos construir el campo universitario. Se está trabajando fuertemente en el lugar, obviamente, para avanzar, ¿y esto lo hacen con recursos municipales? Sí, son todos dineros de obras que se consiguen para el municipio, o sea, del municipio, y bueno, nosotros lo que hemos generado en estos cuatro años ha sido con dinero propio que le corresponden al municipio, más allá de que, obviamente, algunos dineros vienen por coparticipaciones, pero bueno, son dineros propios del municipio, los cuales el año pasado, creo, esos dineros se vieron muy afectados para los municipios porque eliminaron desde la Nación el fondo de soja, que ese era un dinero importante donde el municipio utilizaba para obra pública.